¿Qué tal de TC1030? Voy a intentar mandar un video al menos una vez a la semana al principio para ver dónde andamos. Hay unos alamos estresando de no estar haciendo toda la tarea que tiene que hacer. Aquí tengo mis pendientes. Aquí puede ver que tengo que calificar esos. Hay varios que faltan unas entregas. No se estresen. Hay flexibilidad de entregas, pero es bien importante. Ya estamos entrando a semana 3. Creo que es cuestión de hacer reflexión de dónde andamos, qué tenemos que hacer. Algo que quiero mencionar es tengo mi canal de YouTube con unos videos. A lo mejor les conviene revisar. Copy link location. Lo voy a poner aquí. De hecho, está ya publicado. Déjame enter. Aquí está la lista de programación. Estoy grabando un video para el siguiente en la serie. Pero quiero darle un aviso de checa lo que les falta entregar y ser pendiente. Si hay algo que falta y dice que no puedes entregar, avísame para que lo arregle. Yo soy flexible en mis entregas. No hay penalización por entregar tarde, pero quiero que la entreguen para que les pueda dar retroalimentación. En el TC1030 el enfoque es programación. El 33 era diseño. Entonces ya estamos haciendo más programación. El core del curso es esa programación en la serie de Snakes, que son cuatro entregas. La segunda entrega era para domingo. Yo voy a grabar un video de mi solución. Espero que hoy en la tarde. Ahorita tengo varias asesorías con alumnos. Pero quiero grabar mi solución de esa primera entrega. No quiero grabar la segunda versión hasta más tarde en esta semana para darles chance a ser ustedes mismos antes del mío. Lo que deben ver también aquí en contenidos, anunciando otra vez, hice una sección aquí o un módulo aquí con sesiones anteriores. Ahí están las grabaciones. Perdimos uno el martes pasado. Presentaciones para el curso. Eso es el canal de YouTube que acabo de mencionar. Aquí está. Y situación de problema. Vamos a hablar de eso y vamos a empezar a diseñar los equipos. De hecho, creo que prometí hacerlo el viernes, pero lo voy a hacer hoy para que haya una tarea de formación de equipos. Para lo que es solución problema y eso de streaming. No se estresen. No va a ser tanto programación. Es más diseño lo de streaming. La programación más duro es lo de Snakes. Aquí está leído el libro y otros libros. Pero revisando los temas, aquí tenemos semana tres. Tenemos clase cinco. Una actividad sobre polimorfismo para seguir el tema de polimorfismo. Y vamos a cambiar el siguiente tema que es sobrecarga de operadores. Creo que es todo lo que quiero mencionar para ahorita. Si tienen cualquier duda, cualquier problema, por favor, mándame un correo electrónico. Si necesitan comunicar conmigo, desde la página de inicio, aquí hay una liga de contacto de profesor. Profesor. Horario de asesorías, aquí en You Can Book Me. Lo voy a abrir en otra liga. O otro tab. Esa es la liga para hacer asesorías. Ups, debería esconderlo. Ahorita voy a tener que editar eso. Y eso es mi correo electrónico. Y eso es mi Twitter. Ponen en contacto conmigo. Para reservar tiempo, favor de dar clic cuando quieres hacerlo. Y la verdad, dime cuál curso estés. Pues para ustedes será el TS 1030, el asunto. Y puedes seleccionar diferentes tiempos. Pero la verdad, 15 minutos normalmente es suficiente. Porque si pides más tiempo, estás bloqueando acceso a mis asesorías con otros alumnos. Eso es lo que quiero decir sobre esta semana. Y gracias por su atención.